Hoy se celebra el Día Internacional de Enfermería, es un día que se celebra en muchas partes del mundo. Desde el Colegio de Enfermerías del Uruguay, SEDU, con sede de Paisandú, queremos agradecer a todo el personal de enfermería y felicitarlo por esta labor que están llevando, tan ardua, con tanto compromiso, con tanta dedicación y bueno, no se puede hacer muchas actividades, pero quisimos como dejarle la impronta de que queremos aplegarnos además al Consejo Internacional de Enfermería con el lema para este año 2021 que es una voz para liderar. En eso nosotros los enfermeros tenemos que llegar a puestos de decisiones políticas donde se puedan crear nuevas plataformas de diálogo y nuevas estrategias porque en esta pandemia lo que se ha visto reflejado es la necesidad de enfermería, la necesidad de que tienen los enfermeros de cuidar a lo largo de todo el proceso vital que tiene el ser humano, tanto en la salud como en la enfermedad. Y bueno, se ha visto plasmado en este año y nosotros lo que queremos es como seguir continuando, que instar al gobierno a que invierta en profesionalizar, en capacitar, en recursos económicos, en salarios que están bastante, digamos, siempre han sido relegados. Y bueno, es el momento para pedirle al gobierno que dialogue con la enfermería y de que se crean nuevas plataformas y bueno, a partir de todo esto se creerán nuevos modelos de cuidados de enfermería y bueno, nosotros estamos desde el colegio tratando de apuntalar todo esto y bueno, decirle muchas gracias. Nosotros pertenecemos al Consejo Internacional de Enfermería, que es el CIE, FEPEN, que es la Federación de Enfermeros Panamericanos, y CREM, que es el Consejo de Enfermeros de Mercosur. Los pedidos al gobierno desde el Colegio de Enfermeros del Uruguay solicitamos, esto ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que la enfermería sea dividida solo en dos plataformas, como enfermeros y licenciados. Hoy sabemos que los auxiliares de enfermería, mal llamados auxiliares, tienen una denominación que no correspondería con la actividad que ellos brindan. Entonces se está luchando por esa denominación que sería muy importante para todo el colectivo. Conmemoramos hoy, 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, una de las enfermeras anglosajonas precursoras de lo que es la enfermería moderna. El dicentenario fue el año pasado, se había planificado a nivel mundial para reconocer el Día Internacional de la Enfermería y la partería para el año 2020, que se cumplían 200 años del nacimiento de Florence, que la pandemia no nos dejó celebrarlo como correspondía, por eso este año estamos haciendo estas actividades virtuales, ya acostumbrados a esta virtualidad de lo que es el COVID-19, entonces por eso festejamos este año con el lema Una Voz para Liderar. Por el tema de la pandemia se ha realizado muchísimo esfuerzo en lo que es la atención a la población y todas las poblaciones de riesgo, no solamente a lo que es el seguimiento de COVID. Por eso queremos homenajear a toda la enfermería de Paysandú, a toda la enfermería de la regional norte del Uruguay, el Uruguay entero, con este video que realizó la sede de Paysandú del Colegio de Enfermeras, que se los vamos a hacer llegar para que se pueda proyectar. Y más nada, palabras de felicitaciones y agradecimiento para todos los colegas. Feliz día. En nombre del equipo de gestión de la RAF queremos solo felicitar, felicitar a todo el equipo de enfermería que trabaja en forma mancomunada con todo el equipo de salud, los médicos, todo el equipo en general, en un segundo año consecutivo de una era muy especial. Y bueno, decirles que estamos muy orgullosos de todos ellos, de todos, de todos, de todos. ¡Gracias!